El día de hoy tomaron protesta a Jorge Arce Rodríguez, quien ocupa el lugar de Pedro Basulto en la Dirección de Protección Civil Estatal, mientras que este último asumirá el cargo de director de tránsito en el Estado. Voy a preguntarle al comandante Pedro Basulto Tomades y al oficial Jorge Arce Rodríguez si protestan sin reserva alguna guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y todas las leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la República y de esta entidad federativa. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que el Estado y la nación se les demanden. El nuevo director de Protección Civil, Jorge Arce, habló sobre el compromiso que adquiere con este cargo. Claro que no, esperamos siempre un cambio, pero no de este tipo, pero sin cambio vamos a echarle las ganas, vamos a poner todo lo que sabemos, todos los conocimientos y adelante, hacer las cosas bien para estar bien todos. Por su parte, el nuevo director de Tránsito Estatal, Pedro Basulto, agradeció la confianza que le depositó el gobernador del Estado, Ney González, al encomendarle esta tarea. Pues mira, ante todo es situaciones de operaciones, también de emergencia, operaciones de protección, en su momento a veces lo hacíamos coordinadamente con la dirección de tránsito, pero en sí aquí me queda decir que agradecer al gobernador la confianza es un lugar delicado, el cual yo espero cumplir al gobernador ante todo con la lealtad que siempre le he tenido a él y cumplir la población en general. Con imágenes de Eduardo Infante, Rosy Tobar, Enevisión.